Ha vuelto a salir el sol en esta casa con tu llegada. Te amo. Papi, no dejenme en mi nota pensar en ti. Te extraño tanto. Gracias. Gracias mi amor. ¿Por qué hacen los capítulos tan largos ahora? No entiendo, duraban 40 minutos y ahora están durando una hora y media. De verdad, muchas gracias, pero no tengo remedio. Claro que lo tienes. Yo hice mi carrera pensando en ti y que ayudaré a curarte. Mejor cura es tener la dicha de tenerte aquí en la casa. Eso me da mucho ánimo, mucha fuerza. Ay, verás que saldremos adelante, papi. Princesa, te amo. Ay, mi hija, qué gusto volver a verte. Hiciste hermosísima. Ay, gracias, Jovita. Me dices... ¿Y, Dominga? ¿Cómo? ¿No me reconoce? Ay, Dominga. Ah, es ella, está grande. Es tú, no, Javier. Mira, qué amor. Ay, cuánto te extrañé. Pues mírame, aquí. Ahora soy cocinera. Ya probarás. ¿Qué ha sido de tu vida? Ay, amiga, pues me casé. Tengo un hijo que se llama Juan. La verdad es que soy bien feliz. Ay, me da mucho gusto escuchar que eres feliz. ¿Y Artemio? Ah, pues se fue de Manzanales a la capital. ¿Cómo está el novio, el que quiere estar con esta tipa? Porque quería estudiar y solo vino cuando su papá murió. Y es un joven. Ay, abuelita, no se te va una... ¿Por qué me están comentando en ruso, en los videos? No entiendo nada. O sea, un poco, pero hay cosas que no sé. Artemio iba a entrar a la normal superior para ser maestro. Y, pues, vive con su abuelita. Ay, cómo me gustaría volver a verlo. Fui deteriorado. Ahí vas. Están mandando votos al canal. Vean todos estos comentarios que acaban de entrar. Miren, OnlyFans y no sé cuántas cosas. Literal, se van a recibir un bloqueo de una. Ya los voy a bloquear. A culparme. No van a comentar más en mi canal. ¿Es tu culpa entonces de quién? Has dejado que decaiga mucho. Ay, a ver, Verónica. Que te quede claro que... Me estoy insultando también, obviamente. Acá adelante ustedes los bloquean. Yo he hecho lo mejor para tu padre, para este rancho y para esta familia. ¿Entendido? Así que no me vengas con reclamitos tontos. Ya, cómo literal. En vez de estar contenta que la hija recién llegó, se pone con idioteces. Ay... ...niñerías, es que... Ya sé. Señorita Verónica, supe que había llegado. Bienvenida. Gracias, Alfonso. Ya era hora que llegarás. Sube por don Esteban. Sí, señora. Enseguida. Permiso. De una vez te digo que Alfonso es ahora el administrador del rancho. Lo pasó muy bien. Además, todos estos años me ha ayudado con tu padre. Tienen que checar bien a esas dos caballerizas primero. Ahorita van a llegar los... los... los caballeros. ¿Tú? Veo que desde temprano estás trabajando. Sí, señorita Verónica. A mí me gusta trabajar desde temprano y ocuparme de los asuntos del rancho. ¿Y que estás más guapa ahora que cuando eras chiquita? Muchas gracias, señorita. Pero dígame, ¿en qué puedo servirle? Primero quiero que eres el nuevo administrador del rancho y que has ayudado mucho a mi padre. Ah, usted no tiene nada que agradecer, señorita. Ese es mi trabajo. También quiero que me ayudes con la rehabilitación de mi padre. Vamos a poner un par de tubos y necesito que me apoyes a cargarlo. Claro que sí. Yo la voy a ayudar en todo lo que usted necesite. ¿Qué le va a ayudar a este tipo? Este tipo lo que menos quiere es que el hombre vuelva a caminar. Bueno, acá ven como la tipa está tratando de que pueda tener más movilidad. Bien, mientras hacen esto, yo para resumir adelanto, vamos a ver si puede caminar un poco. Tenemos que ir a Houston, papá. Ciencia, él con sus operaciones ha logrado que muchos de sus pacientes vuelvan a caminar. Ay, mi bonita, pero ¿tú sí crees que puedo hacer algo por mí? Papito, la ciencia médica ha avanzado muchísimo todos estos años. Hay que ser optimistas y tener fe. Yo estoy segura que ese médico podrá hacer mucho por ti. No, pues, ¿qué voy a decir? Si tú dices que vayamos, no me queda de otra que ir. ¿Qué sí? Vamos a ver si se van. Pero, ¿dónde está el tipo? A ver qué pasa acá. Alfonso. Oh, señorita Verónica. No esperaba encontrarla por acá. Quise salir a dar un paseo y ver el rancho. A ver, a ver, a ver, esta tipa no se acuerda cuando era pequeña que vio a la madre con este tipo. Yo pensé que se iba a correr, pero era muy chica. ¿Y cómo lo encuentra? ¿Está muy cambiado? ¿Quieres que hagamos el paseo juntos? Va, me parece perfecto. Y así le enseño los nuevos cambios que le hemos hecho. ¿Quiere? ¿Vamos? Vamos. Oh. Me siento tan bien de estar en casa. Me gusta mirar el puro. Supongo que extrañó mucho el rancho. Sí, por supuesto. Esta es mi casa, mi hogar. Aquí está toda la gente que quiero. Que amo. Sí, también aquí la extrañamos mucho, señorita. Faya su vitalidad. Digamos que ahora se siente diferente. ¿Te lo parece? Claro. Se respira un aire distinto. ¿Y tú me extrañaste? ¿Qué? Ah, claro, porque a esta le gusta a él, pero... No se acuerda que este se estaba levantando a la madre. Puto asco. Perdón, 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 señorita. Claro, el tema es que este no puede decir ni una palabra que anda con el hombre. No, yo no debía hacerlo. No debía hacerlo. El amor de tu vida es el otro. ¿Quién? Señorita Verónica. Estás media acosado. Ay, no puedo decir la palabra. Qué puto asco, literal. Ojo, porque este anda con la madre a escondida. Y aún así se ha dejado comer por... Por la hija del señor. Qué asco. Vamos a mostrar esto. Qué puto asco. Vamos a adelantar esto. Desde pequeña te amé, Alfonso. Soy una mujer que toma sus propias decisiones. Ay, ¿qué cojo con la madre? ¿Qué cuando te enteres que anda con tu madre? Bien. ¿Acaso no lo deseabas también? No, sí, pero... A ver, ¿qué... ¿Qué me importa lo que digan los demás? Es que eres tan hermosa y con sentimientos tan distintos a... ¿Mi madre? Ella nunca ha querido a nadie. Ni siquiera a ti. Que has sido su amante desde que yo era niña. Ay, ¿se acuerda? Y no le dices al padre. ¿Por qué no le has dicho a tu padre tanto que lo quieres? ¿Te equivocas? Bárbara y yo casara con Don Esteban. ¿Qué dices? Ella y yo nos amábamos. Pero Bárbara es tan ambiciosa que prefirió el dinero y las comodidades que el patrón le ofreció a... A mi amor. Ya déjala. Ya no le hagas el amor. Brazos. ¿Qué será que la tipa está haciendo todo esto por venganza a la madre? No sé, es medio turbio. Está todo muy turbio esto ya. Amor. Brazos. Pero si has dicho que nos pueden ver. Nadie nos va a ver. Ya me hice cargo de que nadie venga. Ven. Te deseo no sabes cuánto. Bárbara, no puedo. Perdóname. Tengo mucho trabajo. No. Cuando se ponen con cosas, porque tienen a otro. El trabajo ha sido un impedimento para que tú y yo estemos juntos. Ya, mi amor, mis labios han extrañado los tuyos. Bárbara, perdóname. Pero es que simplemente no tengo ganas. No me digas. ¿Qué te pasa, eh? Estás muy raro. Te espero en mi recámara esta noche. ¿Sabes qué pasa? Que ya archo con tu hija. No tiene ganas de estar contigo. ¿Será que Alfonso no venga? A ver, le dijo que le esperaba en la recámara. Él no va a ir. No va, vean. No va a ver si esta descubre algo. Ah, está la hija acá. Aburrido el acomerador. Esperando a Alfonso. Pero él ya no va a ir por ti. Te lo quité. Aunque te rías, aunque te ardas. Alfonso ahora es mío. Y jamás volverá a ti. Ahora, tu madre es mala contigo. Pero muy turbio que una hija le haga esto a la propia madre. Quitarle el amante encima, tengo que decir. Porque ni el marido de... Bueno, ahí ya sería turbio. Porque es el padre de la señora. El marido de esto. Qué estúpida eres, Verónica. Qué estúpida sos tú. Estás con tu padre. Estás. Ay, no. Le mintió toda la vida. Que está en silla de ruedas no es el... No es el padre. El padre es el que esta se acostó. Ay, qué asco. Nunca le dijo la verdad a esta tipa. Qué turbio. No es tu verdadero padre y te acostaste con él. Estás mintiendo. Prueba de ADN. Sácale un pelo y hazle ADN. Compruebalo tú misma. Ahí está el mueble de Esteban a quien creías tu padre. Háganse una prueba de ADN. Que pizca de su genética en ti. No sé por qué le dijiste a ella que el otro era la hija. ¿Y por qué le mentiste al otro también? ¿Qué es eso? Ah, pensé que era un go y era la mujer. Y entonces estaba viendo acá y de la nada veo una sombra negra allá atrás. La ven y era la mujer más rica ahí. ¿Está el padre o no? Ese tipo tampoco debe saber que es el padre. Esta se lo tengo guardadito. Alfonso. Bárbara, ya sé que vienes. Ahórrate el reclamo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Venga, a tocar y a pegar. Me vienes estúpido. Yo no sé de qué me estás hablando. Claro que lo sabes. Verónica es tu hija. Pero si él no sabía nada, recién se lo vienes a decir. Ay, qué turbio. ¿Por qué no lo dijiste antes? Y se cogió la hija. Y lo que falta ahora es que está la vida embarazada. Y ahí el bebé sale todo deforme. Porque quien tiene relaciones con familiares, el bebé sale medio... Bueno, ya saben. Transforme, con problemas, down. No sabes cómo puede salir todo. Este no sabía nada. Hija, y la sangre... Para que te hagan unos estudios previos a nuestro viaje a Houston, papi. Ya sabes. De igual manera, él siempre te quiso como un padre. Tu padre es él, no el otro. Igual, el otro tampoco tiene culpa de que esta nunca le haya dicho la verdad. Y que él le haya mentido. Entonces, en todo caso, ahora tienes dos padres, ¿bien? O sea, para mí, quien es culpable de todo esto es tu madre, no el tipo. Estudios de rutina. Si sos la hija, tiene derecho también. Para comprobar que todo está bien. Para comprobar que todo está bien. Es mentira, que haces pruebas de ADN. Agarra el peine de bien con que lo cepilla, lo llevas a un maldito pelo y le haces un ADN. No te estés sacándole sangre. Trae las muestras. Pero quiere disimular. ¿Las muestras de sangre? Sí. Aquí están. Tardará mucho en tener los resultados. Necesito tener una respuesta lo antes posible. La ciencia está muy avanzada. Los resultados del ADN estarán mañana mismo. Bien, va uno entonces mañana mismo a cuando esté acá a ver si es el padre o no. Que genéticamente no son compatibles. Ay, está diciendo la verdad a la madre. ¿Por qué llora? Si el otro igual siempre te crió y te sacó adelante. Ahora tienes dos padres, mejor para ti. ¿Qué te quejas? Y no le vamos a decir nada al otro que no sabía que era la hija. O sea, no tiene culpa de nada. No es mi papá. Siempre pensó que era el amante. Son todos víctimas. Ella, el amante y el que dio yo que es el padre también. El padre que la crió. Pásale, abuela. Ay, mi hijo. Escuerdos. Este tipo es el otro niño que apareció una vez. ¿Se acuerdan? El pequeño que salió gritando. Ay, por favor, vuelve. No sé qué. Yo te amo. Y le pidió a la Virgen de Guadalupe. ¿Se acuerdan que yo cerré los ojos? Es él. Ya está grande. Vamos a ver si puede volver al rancho o algo y reencontrarse con ella. A ver que acá hay. Artemio. Dominga. Qué gusto verte. Cuando me dijeron que habías regresado, no podía creerlo. Qué gusto verte también aquí de regreso. Me vine corriendo para abrazarte. Fueron muchos años sin vernos. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? Pues me casé. Y tengo un chamaco. Ya después te contaré. Muy bien. ¿Y sabes algo de Verónica? Claro. Ella también regresó al rancho. Bueno. Tengo muchas ganas de verla. Ah, mira. Te presento a mi abuelita, Dominga. ¿Cómo estás, señora? Fui muy contenta de regresar a mi tierra. Con mi gente. Ya me había aburrido también de la capital. Eh, discúlpeme. Porque mi mamá ya sabe que... Sí, sé perfectamente lo que dice tu mamá. Entonces entiende muy bien por qué no puedo darle la mano. Tu mamá cree que maté a tu hermanita. En un parto que se malogró. Pero fue lo que Dios quiso. Yo hice todo lo que pude. Esto es lo que me da rabia, ¿víen? A ver, a ver. Son problemas que pasan, ¿no? Cuando una mujer está pariendo. ¿El bebé se puede morir? Encima le echan la culpa a ella. Como que, ay, porque tú me hiciste practicar mal el parto. ¿Se murió? Porque se murió. Que si no estaba ella y el bebé estaba ahí, se te iba a morir igual. Qué largo está este video, loco. Qué largo quiero terminar. Qué hermana me la contigo. Jovita, ¿a dónde llevas eso? Le llevo su té al patrón, don Esteban, señorita. Bueno, ahí tiene, pero... Ay, permítame, es que se me olvidó el azúcar y voy por ella. No, no es necesario. Lo va a tomar sin azúcar, es mejor para su salud. Te puedes retirar. Para mí que esta tipa están venenando al otro señor. Vean, a ver, a ver, a ver. Mirá cómo enseguida se va. Es que es tan imbécil esta gente, no espera que se aleje. Y ya está metiéndole gotas. Esto es veneno, lo quieren venenar. No, voy a mostrar esto por las políticas. Y anda a saber si este tipo le dio algo. Para mí que quedó paralítico. Porque esta lo están venenando, ¿bien? Porque estas gotas te matan lentamente. Y no deja rasgo ninguno. Nada en especial. No puedo tener esas contes... Tómate el tecito, ándale. No ha llegado Verónica. No. ¿Te dijo algo o qué? Sí, me dijo que regresa hoy mismo. A ver, a ver, a ver. Verónica... Venía con la prueba de ADN. Porque yo creo que en estos momentos ella ya debe de saber que no es tu hija. ¿Cómo que no es mi hija? El tipo está ancho porque tampoco...